Los presidentes de México, Chile y Perú llegaron a la ciudad de Cali, Colombia, para participar en la doceava cumbre de la Alianza del Pacífico, que definirá nuevas estrategias conjuntas para fortalecer este mecanismo de integración considerado el más exitoso de América. Pasadas las 18 horas locales, arribó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien fue recibido por la viceministra de Relaciones Exteriores. La Alianza del Pacífico tiene la oportunidad de no quedarse solo en una coalición de cuatro países, sino dar el siguiente paso como bloque y establecer alianzas comerciales con otras naciones, sostuvo el presidente de México. En el panel moderado por Luis Alberto Moreno, director del Banco Interamericano de Desarrollo, la primera actividad que tuvo el titular del Ejecutivo Federal en esta cumbre, destacó que los países de la Alianza han liberalizado el 92% de los aranceles para el intercambio de productos y los siguientes se irán eliminando de forma gradual. La Alianza se creó con la visión de no solo tener integrados los mercados de Chile, Colombia, México y Perú, sino también de construir una plataforma que permitiera encontrarse con otros países, especialmente de Asia, Pacífico y otras regiones del mundo. Expuso Notimex.